Circular en motocicleta no solamente reduce a menos de la mitad del tiempo en carretera o el gasto en combustible, sino también que duplica el riesgo de morir en carretera. Son extremos bastante marcados. ¿A qué se debe que estos conductores sean las principales víctimas en accidentes de tránsito? Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero, el periodista Bernie Jiménez. Así que enlazamos con él. Bernie, adelante. Muy buenas tardes. Así es, compañeros. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes allá en sus casas y también en el estudio principal. Estamos hablando de 122 personas que viajaban en motocicleta, de 236 fallecidos. Esto durante el 2023. Las autoridades alertan acerca de las principales zonas donde se presentan los accidentes de tránsito. Y no estamos hablando del gran área metropolitana, sino de zonas aledañas, donde el perfil de estos motociclistas corresponde a personas con ingresos incluso bajos o inferiores a los 400 mil colones. ¿Cuáles son algunos datos que le puede dar a usted en su casa alguna idea de la cantidad de motociclistas que llevan la peor parte en este tipo de accidentes? Se lo contamos en la siguiente nota. Transitar en un vehículo de dos ruedas aumenta el riesgo al sufrir la peor parte de un accidente de tránsito. Este año, 239 vidas se perdieron en carretera, de las cuales más del 50% viajaban en moto. Motociclistas hay muchos, pero ¿quiénes son los que se llevan la peor parte? Llevan la peor parte porque están más expuestos y no tienen ninguna seguridad o implementos de uso, digamos, de implementación. El tipo de vehículo, que es más pequeño, no tiene como protección como lo tienen los carros y principalmente por eso, más riesgoso andar en moto. Como dicen, el chasis es usted. Entonces, además de que a veces los conductores no les preocupan. O sea, como llevan el carro, no les importa lo demás. Según el Consejo Nacional de Vialidad, el perfil de los motociclistas que fallecen tiene rostro de hombre, entre los 15 y 64 años. La mayoría son trabajadores y algo que alerta a las autoridades es que el 87% de estos percibía un salario inferior a los 400 mil colones. Este perfil se combina con los lugares de mayor incidencia como Punta Arenas, San Carlos y Alajuela, donde ante la falta de transporte público y demarcación, los peones deben jugársela. Los sistemas de seguridad vial, llámele barreras, ojos de gato, señalización, iluminación. Eso en realidad no es el principal elemento que le podría a usted ayudar a contrarrestar. Porque al final de cuentas, cuando usted mira lo que está pasando, es la interacción entre motorizados, vehículos y motocicletas, el que está dando el principal problema. Este lunes se anunció el lanzamiento de tres videos de la campaña El Chasis Osbos, que alerta a los motociclistas sobre las principales imprudencias en carretera. Definitivamente, el adelantar donde no deben de adelantar, ubicarse en los lugares donde no tienen que ubicarse en los cruces, pasar semáforos en rojo, brincarse en los saltos, no tener el cuidado para circular en el centro de las ciudades y principalmente el tema de la velocidad. La ruta 1, la ruta 32 y la ruta 17 hacia Punta Arenas son algunas de las autopistas que ante la alta incidencia de accidentes en motocicleta, tendrán operativos de tránsito activos en los próximos días. Con base en los principales hallazgos provenientes de este informe que realizó hoy el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es importante mencionarle a las personas de estas zonas de San Carlos, de Alajuela y también de Punta Arenas, donde se presenta la mayor incidencia de accidentes de tránsito en motocicleta, que las autoridades van a mantener operativos en las próximas semanas. Ustedes continúan con más información allá en el estudio. Soy Bernie Jiménez y este fue un informe para Noticias Telediario. Noticias Telediario